Yo no puedo dejarme la... No puedo dejarme la... Relaja, porque estás rugando más. Relaja. ¿Verdad no podías dejar de rugar ahí? Jano, no rugí. Uy, cómo rugas. Pero relájala. Yo intentaba de ponerme derecho, no puedo. Debe ponerme derecho. Ay, qué bien. Tienes que asustar toda la cara. No, hagas eso. Pero papito, mira. Hace así, un poco de estrés así triste. Eso. Así. No, 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 no suba las cejas. Eso. Así. Deja ir todo hasta la boca. Pero papá, no rugís, por. No rugues la mente. Es pura rugando. Cuando pare... Son dos minutos a uno. ¿Qué debería pasar? No las va a tener. Jano, baja las cejas. Las cosas... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Los... los lunares? No. Las arrugas. ¿Las arrugas? Tranquilo, tranquilo. Estás tirando. No. No. Pero relajame, porque se está emocionando. Por supuesto, papá. Sí. Y con estas cinco lucas voy a comprar chelas. Sí. Y la tomo. Oh, se fueron. Se están yendo. Las cabras. No. 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 No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. Oye, pero es paciente. Ocho horas. Y ya está.